Yo creo la música y pongo el alma en las historias de la compañía y ahora aprovecho de vez en cuando a dar salida a esos silencios, a esas notas que en forma de melodía y aún sin personaje, quieren salir de mí en forma de emoción. Normalmente a partir de la historia busco diferentes timbres que me evocan las emociones o que se identifican con personajes. Estos días, sin historias a la vista, me gusta buscar las posibilidades que me pueden ofrecer algunos instrumentos traídos de distintos lugares del mundo. Música Música Yo estos días sigo jugando con las luces y las sombras como hago normalmente, pero no con mis compañeras sobre un escenario, sino en soledad y desde casa, diseñando lámparas para amigos a los que quiero y echo de menos. Como en mi trabajo habitual, pienso en el protagonista, que en este caso es la persona a la que va dedicada, en una escena que lo identifique utilizando el encendido y el apagado para definir dos imágenes complementarias. Luego dibujo, recorto, busco el soporte, diferentes texturas, formas y materiales que ayuden a componer las imágenes, no tengo prisa en que lleguen las lámparas a sus destinos, porque sé que cuando las reciban, una parte de mí se quedará con ellos. Música El tiempo parece haberse parado. La lentitud con la que transcurren estos días me despierta las ganas de investigar con otras técnicas del trabajo con las luces y las sombras. La mesa de luz, papeles de colores, cartulinas, cúteres, tijeras... Utilizo todo lo que tengo a mano por casa. En el silencio y la calma, dibujo y recorto imágenes que aparecen en mi cabeza, y pienso en el movimiento que le voy a dar después a esas piezas. Las ideas vienen asociadas a las personas queridas que tengo tan lejos, con las que me gustaría celebrar la vida, pero que ahora no puedo abrazar. En estos días que no podemos estar juntos, preparo estos pequeños vídeos de sombras y stop motion para que me puedan sentir más cerca. Música 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 Música